¿Dónde hay? ¡Naaa! ¡Naaa! ¿Quién flasheó? ¿Quién flasheó confianza? ¡Pinchada! ¿Quién flasheó con demasiada confianza? ¿Quién flasheó con demasiada confianza? Acá pinchamos literal, ¿eh? ¡No vas a coñear a uno, burro! ¡A más a uno! ¡No coñe a nadie, me parece! ¡Hijo de puta! ¿Qué es mítica esto, amigo? Sí Lo desarmea, sí Sí, me armaron Sí, no, no ¡No! ¿Cómo te van a dejar? No, no tengo una vida Me quedé FK, a mí me pierdo 100, literalmente ¡No! ¡No! ¡No sé flashear nunca hacía, amigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡A mío, no! ¡No! Y Lordi, y Lordi todavía no pudo finiquitarse uno contra uno Contra Bayonne, amigo ¡Y 7 timbulantes re largas, blu! ¡El ex subo, amigo! ¡No! ¡No, no! ¡Lo ganó, lo ganó, lo ganó! ¡Putealo, Lordi! ¡Putealo! ¡Lo ganaste, amigo! ¡Increíble que King nos ganó la ronda Porque la editaron cuando me estaba curando! ¡30! ¡No! ¡No!